El Bugalúca se cayó El Guaguancó que traigo yo Tiene sabor y mucha pimienta También salsita y lo traigo yo Quedo remi, quedo repa Caramba que barbaridad En Puerto Rico lo bailan ya Quedo remi, quedo repa Panameña rica mi guapacha Quedo remi, quedo repa Ese que mira como goza con mi bata Quedo remi, quedo repa Venezuela, Venezuela Quedo remi, quedo repa También yo bailo mi guapacha Quedo remi, quedo repa Que mira como baila con mi bata Quedo remi, quedo repa En el ella dancing gozando esta Quedo remi, quedo repa Jambele, jambele, jambele Quedo remi, quedo repa Que mira como goza mi guapacha Quedo remi, quedo repa Panameña, Panameña Quedo remi, quedo repa Quedo remi, quedo repa Quedo remi, quedo repa Cosita rica mi guapacha Quedo remi, quedo repa Que mira como va Quedo remi, quedo repa Jambele, 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 jambele Quedo remi, quedo repa Panameña rica mi guapacha Quedo remi, quedo repa Quedo remi, quedo repa Cambele, jambele, 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 jambele Quedo remi, quedo rempa Mira como bailo, mira mi guapancha Quedo remi, quedo rempa Atajena, mira, ya está bondado Quedo remi, quedo rempa Mira como baila, lo baila en el curazao Quedo remi, quedo rempa Ay, ay, ay Guillamo Agua que son piñongo Ay, ay Quedo remi, quedo rempa 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 Quedo remi, quedo rempo Quedo remi, quedo remp